¿Qué haces? Las homigas de pan al techo. Tú y tu gusto por alimentar a los pajaritos. Solo abuso de mi libertad. ¿Haces uso de tu libertad para alimentar libres? Inés, Ana como volante centrales. Cecilia, volante por la derecha. Y aquí he decidido hacer un pequeño cambio táctico. Yo, Ana, vas a jugar en la punta de ataque y Jimena como volante ofensivo por la izquierda. Ahora que fuiste policía por un día, ¿qué te pareció? ¡Me gustó full! Es un trabajo muy bonito y muy noble. ¡En serio! Les voy a decir a todos mis amigos que ya no necesitamos superhéroes. Porque ahora les tenemos a ustedes. Gracias, Lua. Igual cuando nos necesiten, nosotros les vamos a ayudar enseguida. ¿Te puedo pedir un último favor? Claro, dime. ¿Nos podemos tomar una foto para mi álbum de profesiones? Bueno, pero no soy buena posando. No importa. No importa. Gracias.